Dice para la función f en infinidad de la forma f de x igual a a x partido x más b determine razonadamente los valores de a y b sabiendo que tiene como asíntota vertical x igual a menos 2 y como asíntota horizontal y igual a 3 pues ya hemos visto como calcula las asintotas horizontales si te dice que tiene una asintota vertical en x igual a menos 2 quiere decir que el denominador es 0 cuando x vale menos 2 es decir, que menos 2 más b tiene que ser 0 o sea que b tiene que valer 2 efectivamente si b vale 2 me queda el denominador x más 2 que si lo iguala es 0 me da que x igual a menos 2 que es la asintota vertical la asintota vertical es cuando el denominador vale 0 entonces si me dice que tiene una asintota vertical en x igual a menos 2 donde pone x pongo menos 2 y así despejo la b y la asintota horizontal como era? como se sacaba? la asintota horizontal es el límite cuando x tiende infinito de esto vale? el límite cuando x tiende infinito de esto si el coeficiente aquí arriba es a y abajo es 1 sería a entonces si te dice que tiene una asintota horizontal en y igual a 3 a tiene que valer 3 queda la función así 3x partido x más 2 si os dan esa función y dicen calcular la asintota vertical igual a denominado a 0 x igual a menos 2 efectivamente la asintota vertical es x igual a menos 2 calculo la asintota horizontal límite cuando x tiende infinito de 3x partido x más 2 efectivamente la asintota horizontal es coeficiente de x aquí partido de coeficiente de x aquí 3 entre 1 es 3 que no es muy bien Gracias.